este es el el freeway a 5 hacia estamos en sobre la calle lancachín el río y está que parece un río hay lleno de agua hay un carro que se quedó atorado cruzado este está bien bien lleno aquí ahí hay otro carro que se quedó sí sí ahí está ahí está un carro ahí lo mira el agua el agua se ha quedado entre el agua esto es aquí en los ángeles hay un temporal entonces por eso está el frío y así está cerrado por completo porque no se puede transitar este es un puente del freeway de la calle quiero decir vamos al otro lado para mirar y aquí si parece un río una un lago hallando un carro flotando este es el freeway la carretera del 5 este es hacia el sur ya inundado el freeway se inundó ahí están los carros flotando ahí hay otro carro azul ahí están las bombas abondeando el agua para poder sacar la agua del freeway entienden esa que hay un temporal bien fuerte aquí en los ángeles que está llueve y llueve ahí hay otro carro más adelante allá mire como que se ha quedado en el mar ahí allá está se ha quedado inundado todo está lleno lleno de agua nunca había visto esto la verdad no sé qué pasó pero ya están sacando las bombas ahí están las mangueras las bombas para poder sacar el agua está bien bien temporal bastante fuerte y allá andan los carritos y ya han cerrado los ríos por completo porque no se puede transitar está lleno de agua no sé a ver de qué hora es que no es que lo que pasa es que estamos unidos al agua por las calles no tienen que tener cuatro najes aquí ya no pueden hacer un transportaje tanto de 10 minutos es lo que pasa no tienen que tener un transportaje tanto de 10 minutos